En el capítulo de hoy, del regreso del poder del rey, ¿por qué el rey me dio su poder? En el capítulo de hoy, del regreso del poder del rey, ¿por qué el rey me dio su poder? En el capítulo de hoy, del regreso del rey, ¿por qué el rey me dio su poder? Pero no tengo ninguna intención de lastimarte, le dice el prota De hecho quiero explorarte, le dice el prota, no homo, por si acaso Voy a formar un gremio después de graduarme, como heredero del grupo TESA Pero incluso un genio como yo no puede hacerlo todo por sí solo, ¿entiendes lo que quiero decir? Talento humano, no un vagabundo como Bad Himson, al cual tenía la piel de piedra antes Uno igual que tú, que tu actual Kim Teng-Hu Entonces Kim Teng-Hu, olvídate tus viejos rencores, venga a trabajar para mí Entonces no solo riqueza y honor, incluso sacaré a tu familia de esa miserable vida En ese momento es cuando el guarda procede a tirar una habilidad llamada habitación Habitación usa una habilidad vinculante que vincula un espacio de magia Y los forasteros fuera de ella no pueden detectar lo que pasa en el interior Con esto nadie de afuera se enterará de la pelea del joven maestro, dice el guarda espalda Ahora vamos a disfrutar de esta escena Ahora el prota se embarca en una feroz batalla contra el Lee, un despretado de rango S Y como bien sabrán el choque entre piedra y fuego, sabemos quién tiene la ventaja Además de que el nivel del prota no es como el de Lee Jung Hai Y este se encuentra perceptiblemente en desventaja Por ende Lee Jung Hai le dice, ¿ahora te das cuenta dónde estás parado ahora? Todo eso mientras el guardia observa desde afuera Este joven King, lo siento por él Probablemente sea un usuario de habilidad fortalecimiento corporal de alto grado Y un despierto de rango A Con habilidad de combate y poder mental que no esperarías de un estudiante Probablemente le resulte difícil encontrar a un oponente razonable Pero hoy su oponente es La pito me da la inteligencia Rango S King Ten-Hugh, no tienes posibilidad de ganar Será mejor que aprendas cuál es tu lugar y terreno ¿Qué sucede? En ese momento ese guardiaespalda notó que había algo raro en el comportamiento de su joven maestro Y los golpes contundentes que lanzaba con fervor poco a poco notaba que se iban haciendo más lento Y King ganaba terreno dentro de la pelea Hasta que incluso llegó a superarlo por momentos El facto ante la situación dice Imposible El joven maestro fue dominado en un combate cuerpo a cuerpo Pero como diablos es posible En ese momento le dijo Le, maldita sea King Ten-Hugh, bastardo ¿Qué diablos me has hecho? Mi cuerpo no puede moverse Guardaespalda queda como que What the fuck ¿No puede moverse? ¿El fortalecimiento corporal no es su única habilidad entonces? ¿Qué diablos es él? Finalmente está funcionando desde el prota Para este momento King Ten-Hugh ha adquirido un total de 3 habilidades a través de la depredación Piel de piedra, sigilo y parálisis La parálisis de rango C no puede atravesar fácilmente la resistencia de un rango S El sigilo disparará inmediatamente desde ataques de fuego de gran alcance La depredación es un último recurso Y no debe usarse a la ligera Entonces el objetivo de King Fue acumulación de parálisis en combate cuerpo a cuerpo Muy inteligente de su parte Las habilidades de efecto de estado Tienen un mayor efecto Cuando se trata de golpes directos en lugar de larga distancia Así con el daño causado por continuos golpes de parálisis Incluso con la resistencia de un rango S El Maivende Te han paralizado Lo ha resistido Te han paralizado Lo ha resistido Poco a poco se empezaría a quebrar Hasta que la resistencia fracasara Y ese pequeño instante es el que aprovecharía a King Para golpearlo Hasta este momento la batalla parece ser dominada por King Incluso el mismo guarda espalda de Lee Dice es un genio En una batalla frontal Él superó al joven maestro Pero la pelea No ha acabado Ha Lo admito King Time Hugh Supongo que te he subestimado demasiado Y procede a sacar los polvos mágicos Si no es así No hay manera que pierda contra un pedazo de mierda como tú Desde aquí Desde aquí y ahora Yo También lucharé en serio El estallo inminente de varias habilidades de rango S Ni siquiera la barrera puesta por el mismísimo guardaespaldas de Lee Pudo resistir el ataque Y no esto mientras el prota está Corre por tu vida perra Y esperando los pocos instantes que le da el enemigo para contraatacar Porque todos sabemos que por el hecho de que una habilidad de rango S Se está atacando al prota No va a salir muy bien de parte del prota que digamos Y más cuando se trata de habilidades de rango roca La cual obviamente se deshace Un impacto directo manda a volar al prota por los aires Y más de esta perspectiva pareciera que el prota ha perdido esta batalla Mismo guardaespaldas dijo ¿Esa es la verdadera forma de la habilidad corazón de llamas del joven maestro? Por lo general sería difícil sacarlo Con los poderes actuales del rango S del joven maestro Sin embargo justo ahora el joven maestro usó Una piedra amplificadora de maná Con esa piedra el actual joven maestro también puede sacar a relucir Sus verdaderas habilidades y poderes de rango S El único problema es Y es aquí donde procede a tratar de detenerlo ¿Planeas matarlo? Le dice el joven maestro Además ese poder mágico todavía es demasiado para ti Tus vasos sanguíneos de todo tu cuerpo estallarán por la liada de magia Sin una pizca de vacilación procede a atacar a su mismo guardaespalda Cállate No se atreve un humilde guardaespaldas como tú A darme órdenes Ese pedazo de mierda me humilló ¿Quieres que lo deje pasar? Déjate de tonterías Y procede a atacarlo con un ataque devastador Mientras se jacta de su muerte Muere Muere Kim Tan-Hyu El guardaespalda al saber el problema que se venía le dijo Esto no es bueno ¿Cómo podré manejar las consecuencias? Kim Tan-Hyu ¿Estás vivo? Renuncia a la lucha y huye Detendré al joven maestro de alguna manera Así que rápido Al rápido Kim Tan-Hyu Atacó hasta el mismo guardaespaldas ¿Huir? ¿De qué carajos estás hablando? Después de buscar pelea tú mismo No hay duda Admito que el rango es realmente diferente Proceda a tomar varios elixires para recuperar su estado Óptimo Para la batalla Así que de ahora en adelante También voy a ir serio con esto Mientras todo esto sucedía En una reunión con el que tiene el Byakugan y el director de sala ¿Mil novecientos? ¿Dos mil trescientos? ¿Puede ser esto posible? Sí Le dice Mil novecientos de Lee Hyun Kai Dos mil trescientos de Lin and Hugh No hay duda de que ambos están En despertados de rango S Incluso si son de rango S No puedo creer que un despierto no entrenado esté en mil novecientos Eso ya está a nivel de un jugador de rango A A este paso No Está al nivel de la Santa de Japón El presidente se jata porque finalmente tendrá el poder de un jugador rango San O rango de Santa En Corea del Sur Mientras que el de los Byakugan reflexiona Santa eh La Santa Uno de los principales jugadores de Japón Así es Incluso en el caso de que ese monstruo Apenas superó los dos mil quinientos ¿Qué diablos? ¿Cuál es el problema con las estadísticas de ese joven? ¿Cinco mil noventa y seis? Tengo Que ir A comprobarlo yo mismo Muy bien La batalla actual dice No De ninguna manera ¿Cómo Es posible? ¿Cómo podría ser? El Kintan Hugh Domina al joven maestro La habilidad de rango S La ha suprimido y la está controlando ¿Cómo pregunta Lee Hugh High? No puede ser posible esto ¿Cómo puede ser que un cabrón como tú Kintan Hugh Me esté ganando Soy el heredero del grupo TESA Soy un rango S maldita sea Yo soy El maldito Lee Hugh High No importa quien seas El heredero Que rango tenga ¿Qué diablos importa? Porque esto es El poder del rey Noura Nova 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 Entonces Nova Agua Novito No había razones, el gimnasio quedó hecho en ruinas. Lee Hyun-hao desmayado, yo quiera que muerto, y el guardaespalda temblando. Bueno, esto es una sorpresa. Le seré, el guardia salvó al joven maestro. Jugador de rango A, Sol Hyun-do, no esperaba que arrastrara a Lee Hyun-hae en medio de la depredación, haciendo efecto. Bueno, qué importa, ya que ha adquirido la habilidad. ¿Qué planeas hacer ahora? le pregunta el pro. El joven maestro es el heredero de Tessa, ¿cómo vas a afrontar las consecuencias? Mírate, ¿quién fue el que inició la pelea? No estás actuando de manera descarada, dice el fruto. También parece que me acobardaría ante una amenaza como esa. Aún así no te preocupes, porque tampoco planeo matarlo. Entonces, en cambio, es justo que reciba el precio por su vida. ¿Precio por su vida? Vamos a ver, aún así de nombre, es el heredero del grupo Tessa. Me debería conseguir al menos mil millones de won, ¿no crees? Evidentemente, la explosión es una explosión, se escucha a cientos de metros. Todos regresen. ¿Qué está sucediendo? ¿No es un ataque a algún villano monstruo? No, dice la chica en su mente. La sensación de esta magia y las llamas feroces. No hay duda al respecto. Es el poder de Lee Hyun-hae. De ninguna manera, de todos modos estudiantes deben esperar aquí. Y de esperar solo quedaron las palabras porque se apresura a ir adentro del gimnasio, temiéndole el peor. Pensé mal. No debería haber sido un simple espectador en el gimnasio ahora. Todo esto es culpa mía. Guilpándose ni siquiera de algo que ni siquiera le interesa, ni siquiera está metida. Ahora bueno. Kim Tae-hyeo. Por favor, te lo ruego. Sal con vida. Todo esto para encontrarse en la imagen de Kim Tae-hyeo y Lee Hyun-hae desmayado. Kim solo se limita a decir, sí, llegaste justo a tiempo. Simplemente necesitaba un testigo, quiero decir, alguien que me ayude a trasladarlo. Y la chica queda como que, what the fuck. Llevalo a la enfermería, o mejor dicho, al hospital, ¿entendido? Kim Tae-hyeo, que está sucediendo, le pregunta, ¿qué diablos hizo para que lo noquearas así? Ya que solo responde, él se cayó por las escaleras. De todos modos, eso no tiene nada que ver conmigo. Así que no andes por ahí diciendo que me vistes, ¿entendido? Me voy ahora. Y antes de que pudiera decirle, espera, dame una explicación. El prota ya se había ido. El señor de la noche. Kim Tae-hyeo. Excelente. Lim se encargará de ley. De alguna manera, el grupo Tessal también tomó medidas de su parte. Supongo que ya está arreglado. De todos modos, el prota y su ventana de estados. Encuentra maná 65 y encanto 5. Con la nueva habilidad adquirida, corazón de monarca, rango C. Aumenta las estadísticas de los miembros del grupo. ¿Lo encanto? ¿No es una estadística de apariencia para las celebridades? ¿Cómo es Cotu esto después de aprovecharme de Lee Hyun-hae? También, la habilidad de corazón de monarca Cotu. Lee Hyun-hae. ¿Tenía una habilidad como esta? Esto es genial. Las habilidades que afectan a todos el grupo son raras. Independientemente del rango. Alguien como yo que usaría múltiples habilidades, el corazón del monarca que permite combinar cualquier habilidad es mucho mejor. Esto es inimaginablemente asombroso para mí. Y en ese momento, cayeron 13 o 4 carros. ¿Te crió la ley, perro? Si estuvieras en lata, ya fueras válido. Finalmente te encontré, Kim Tae-hae. Tengo muchas preguntas para ti, pero... Empezaré con esta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy en el gimnasio? Go. Tae-wook. Alias el Go. Con la actual situación del heredero. La casa del heredero. La casa de los Hyun-hae. Entonces, ¿cuál es el punto? Pregunta el actual patriarca. Mi único hijo está en el hospital y como si fuera poco, está pidiendo mil millones de wones por su vida. Y quiere que todo el asunto se resuelva en silencio. Igual la espalda tiembla. Yo, yo lo siento, señor. Yo no tengo nada que decir. Que haga lo que quiera, señor. Es un tipo bastante valiente e interesante. Sin embargo, debe haber una recompensa digna por el precio que pagamos. Señor presidente, esta gente. El oponente todavía es un niño. Eso sería demasiado cruel. Suficiente. No toleraré que un perro ladre. Jugador de rango S. Lee Hyun-song. Presidente del grupo TESA. Volviendo a la actualidad del prota. ¿Qué has hecho antes en el gimnasio? Le pregunto. ¿Por qué está Go aquí? ¿Está hablando de la explosión en el gimnasio? ¿O de lo que pasó en el auditorio? ¿Cuál? O cuando me regañan por algo que no sé y empiezo a pensar que he hecho. Es poco probable que Go, como subdirector de la asociación, fuera informado directamente del incendio. Pero si sabe que soy el culpable, todo lo que tengo que hacer es intentarlo. Si es en el gimnasio, ¿estás hablando de la explosión? ¿Una explosión? Pregunta Go. ¿Estás hablando del fuego de ahí? No es nada. Es un problema del que otra agencia se encargará de todos modos. Pero volviendo a nuestro punto, creo que aún no he escuchado una respuesta de tu parte. ¿Qué hiciste en el gimnasio? Es correcto. ¿No lo sabes ya? Es que estoy seguro de que viniste. Todo esto para invitarme a realizar la prueba de jugadores. ¿La prueba del jugador? ¿Y en qué te basas para afirmar eso? En... En esto me baso. ¿No es esto suficiente? Esto es... Absurdo. Es incluso más poderoso que la última vez. Entonces, la cifra anterior no fue una coincidencia ni un error. Kim Tan-Hyu. ¿Pero quién es él? Además de eso, ¿qué haces en harapos? Tiempo después, ¿la prueba de jugadores? ¿De verdad? ¿Mi hermano realmente iba a tomar el examen de jugadores? Sí. En un mes, le dice el prota, su primo todo emocionado. ¡Guau! ¡Guau! Como diría el líder. Como se esperaba. El rey, dios, emperador general. Su majestad Kim Tan-Hyu. ¿Por las de mí, le dice el prota? Para el incidente del gimnasio, el grupo Tezan se encargará perfectamente. En cuanto a las dudas de Guau, deberían dispersarse. Dado que la prueba se llevó a cabo dentro de un tiempo, mientras tanto, me concentraré en entrenar. Será solo una simple formalidad. Cuando recibe la llamada esperada. Y desde las botellas asomaba. ¿Por qué estás vigilando la casa de este despertado? ¿Está bajo la pretensión de la asociación? Tú me molestas. Estas. Unos personajes. Posiblemente los asesinos mandados por el grupo Tezan. Ya se encuentran en la casa del prota. Debe ser uno de los que gestiona la prueba del jugador. Ellos son los únicos que se preocupan por los candidatos. Un candidato, pero no es todavía solo un niño con poca experiencia en el campo. Es verdad. Digamos que es un jugador prometedor. Pero al final sin experiencia es inútil. Déjanos mostrarte lo que es un verdadero despertado. ¡Hermano! El hermano recibiendo una putiza. ¿Quién es esta perra otra vez? ¿Eh? ¿Yo? Mientras proceda dirále un rodillazo que le parte todo a la madre. Solo soy un niño inexperto. Dice el prota. Unas horas antes volvemos al pasado. Luego de la pelea. Cuando estaba hablando con el guardaespalda. ¿Mil millones? Incluso si tengo que comprar tu silencio sobre este incidente. No estoy en condiciones de decidir eso. ¿Y crees que no lo sé? Le dice el prota. No soy tan estúpido como para pedirle cuentas a un lacayo. Simplemente haz lo mejor que puedas para llegar a un acuerdo. En caso de que estés pensando traicionarme. ¿Deberíamos concluir esto? Las condiciones son simples. En primer lugar. Como mencioné antes. Espero una compensación de mil millones. Harán todo lo posible para resolver el incidente del gimnasio. Y en segundo lugar. Soy yo. Sol. De acuerdo con el juramento de los despertados. Te daré información sobre los asesinos. Se le informará con alteración de cualquier intento de represalias. Es por ello que estos dos asesinos. Ya estaban en los planes del prota. Y solo quedaba. Contenerlos. Hermanos blanco y negro. Le dice el prota. Se dice que son buenos en ataques furtivos y sigilosos. Como era de esperar. No son nada especial. Y muy muy lejos. En una autopista. Escuché que la selección de participantes para la prueba de jugadores está completa. Reunirá a todos los prometedores despertados del país. ¿En quién puede esperar más el presidente de la asociación? Este es el rango S de Busan. Shin Yunbok. Ja. ¿Eso es posible? Por supuesto que me encantaría. Pero la persona que más espero. Debe ser tu hermana pequeña. ¿Mi hermanita? ¿Y no sería aceptable no tener en cuenta a mi familia? Ja. Siempre tan exigente. Escuché una historia bastante interesante recientemente. ¿Una historia interesante? Aparte de otros rangos S. Escuché que otro niño con quien el subdirector Go personalmente se tomó la molestia de contactar. ¿El subdirector Go? ¿No tienes curiosidad? ¿Qué tipo de habilidad ha despertado? Aquel para el que viajó personalmente el subdirector. Y volvemos con nuestro prota diciendo. ¿Por qué vuelve a pasar esto? Tu cuerpo no es suficientemente fuerte. Depredación no se puede utilizar debido a tu sobrecarga. Si él sigue a esta parte del video te agradecería que le dieras like, te suscribieras y dejaras un comentario si es posible. Después de haber reducido a los dos hermanos asesinos y entregado a las autoridades. En este caso la asociación de jugadores. Se tomaba entre sus manos este caso el mismo subdirector Go preguntando a la prota si tenía alguna idea de quién estaba detrás del ataque. Y el prota en este caso solo se limita a estar en silencio, sabiendo perfectamente quién estaba detrás de esto, el grupo Tesson. ¿Será que se ha filtrado la lista de participantes del subdirector Go? Supongo que tendré que pedir más seguridad y ser más estricto con los demás. El problema reica en que el prota no sabía por qué no podía usar el depredación. Si era porque su capacidad física no era suficiente, por lo contrario que tenía comentar sus estadísticas. La forma de aumentar sus estadísticas era aprovechándose de monstruos para aumentar este rango, pero requería depredación. O aprovechárselos despierto para llevarse el rango de despertar, pero también requería depredación. Habiendo un dilema existencial para el prota en este momento. Supongo que la única opción que le queda es... Blackhead Hidnasio Blackhead Traducido a Cabeza Negra Pero tienes que estar cargado de dinero y poder para estar registrado aquí. Vas a asistir a este lugar, le dice el primo del prota. ¿Por qué más vendría aquí? Y la entrenadora solo piensa en niños, ¿qué hacen aquí? Niños, esto no es un centro de entrenamiento promedio. Y el prota, use esto para registrar a dos personas, por favor. ¿Eh? Una tarjeta Speed. Speed es la tarjeta de los alquimistas. ¿Es que este niño tiene esto? ¿Es discípulo de un jugador de alto rango? ¿O no me digas que el mismo lo es? Pero si le doy el buen vistazo, esto podría volverse problemático si las cosas salen mal. ¿Qué tengo que hacer? Piensa la entrenadora. Cuando de repente en el fondo sale un sapo, digo, una persona que quiera ayudar. A ese que llora saben problemas. ¿Qué? Niño, el dinero por sí solo no es suficiente para entrar. ¿Cuál es el problema con este tipo? Piensa el prota. ¿No es a todo temblar ante la mención de mi nombre? Si regresas ahora, tal vez te perdone. ¿De qué estás hablando este débil pedazo de mierda? Dice el prota. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hun! ¿Te atreves a decir que soy débil? Bueno, si no me crees, quieres apostar. Le dice el prota. Hagamos que el perdedor pague el valor de un año de las cuotas de membresía. ¡Ja! Niño, ni siquiera conoces tu lugar. Perfecto, si haces el caso. Entonces, vímalo. Le dice el prota. Así es como entran al campo 3D. Esto es el abismo. Es el programa de realidad virtual. Portero virtual. Portero virtual, sacado de pedo, pregunta Primoz. Portero virtual es un mundo virtual que replica el abismo. Allí se realizan las competencias. Eliminar la mayor cantidad de monstruos de rango B, mientras corres hacia la línea de meta en el menor tiempo, mientras llevas el peso máximo. Definitivamente es la forma más popular de establecer la jerarquía en el centro de formación. Pero está en mucha desventaja contra Iron Strongman. Así es como empiezas reconfiado al tipo. Estúpido mocoso. ¿Quieres competir conmigo? Mi habilidad de aumento muscular me convierte en jefe en el combate. En movilidad. La habilidad integral del portero virtual, sin mencionar que la cantidad de peso que puedo levantar está fuera de este mundo. Con esto, afortunadamente disfrutaré de un año de gratis. Cuando de repente mire a la izquierda y... ¡Wow! ¿Qué decías? Nunca se abre camino como si nada entre el mar de monstruos. La habilidad que tiene el prota. Es de otro mundo para la edad que tiene. Y ante el mar de monstruos que se le abalanza en el cima, el prota ni titubea. Haciendo un combo de 9999 golpes seguidos. Y dejando a Iron Strongman. Estupefacto. Me planeo seguir viniendo aquí por más de 30 días, pero... Este es definitivamente un entrenamiento increíble, considerando que es con el peso máximo. Ah, dijiste que eres Iron Strongman. Bueno, esa fue una pequeña competencia agradable. Pero paga y piérdete. ¿Cómo están todos? Hoy se cumple el tercer día del anuncio del cambio de pruebas de jugador. Y el día que estábamos esperando finalmente está aquí. Examen de licencia de jugador. La asociación de jugadores ha cambiado las pruebas de jugador. A partir de la participación de menores a través de las recomendaciones. Los despiertos a quienes realmente estamos buscando son... Luchador Invencible de Combate Cuerpo a Cuerpo. Puño de Hierro Rango A. Rida Rango A. Le Gilsa. Inminable de Busa. Dios del Trueno. Rango S. Shin Junbok. La que se rumorea que cierra registro con las mejores cifras entre todos los denominados esta vez. Futuro a nivel de santidad. Rango S. Lin Yamjil. Y mucho más. Se espera que innumerables personas talentosas participen en este momento. En un cambio de escena en el manga entra una muchacha que dice Está demasiado lejos. Si tampoco resuelvo esto hoy definitivamente me despedirán. Reportera de Cine's Economy. Kim Giga. Entre el mar de gente que había en la fila para entrar a ver a los nuevos despertados de la asociación. Kim se encontraba casi a lo último. Hasta que en el fondo se ve la que te salvará la vida mujer. Maldita sea. ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Cómo se supone que un examinado debe pasar? ¿Un examinado? Juf. Qué lío. Agregar imagen de la reportera lamentable. El candidato Kim Ten-Hugh. Aquí. El examen comienza en un minuto. Casi llegué tarde de la repentina entrevista. Esa entrevista vale oro. Así que vamos. Tengo que construir mi imagen desde el principio. Y entre el mar de examinados que había. Parece plaza del centro. La cara de asombra entre los examinados no se hace esperar. Debido a la forma del cuarto. La del cuadro era un cubo cuadrado. Obviamente tú nunca sabes si el examen empieza desde un momento o no. Y para sorpresa de muchos, para nada de los lectores, se encuentra con el siguiente de clase. Le dice el prota. ¿Qué te pasó? Ah, esto solo practico un poco. Le dice el prota. ¿Cómo es esto? ¿Es solo un poco? Yo también quiero practicar así, prota. Dime tu secreto. De hecho, he ido a hablar que ha despertado. Pero, ¿cómo puede cambiarte elásticamente en un solo un mes? En solo un mes, perdón. ¿Tú? ¿Qué pasó, Lee Hyun-san? Lee Hyun-hae. En ese momento, jóvenes héroes. Empieza el examen. Jóvenes héroes que cargan el futuro de la Nueva Corea. Bienvenidos. Es un gusto estar aquí. Este es el primer lugar de prueba para aquellos de ustedes que esperan convertirse en jugadores. Déjame explicarles las reglas de la primera prueba. Primero, mira tu pecho. Debería haber un número con la tarjeta de prueba. Durante esta prueba, debes recolectar cinco tarjetas, incluida el tuyo. Eso significa que si no tienes tu tarjeta, estás fuera. Esto es lo que se llama una prueba de experiencia con tarjeta de prueba. El límite de tiempo es solo una hora. Se empieza a desmoronar la sala. Todos los medios están permitidos aceptar el asesinato. ¿Qué pasó? El suelo no. El espacio cambia. Bien, ahora. Empieza la primera prueba. Juicio. Este es el rango S, Lin and Hugh. La dama de hielo. Todos van hacia ello. Si no quieres ser un objetivo, atácala primero. Pero, mano, obviamente los poderes de un rango S están fuera de lo común. ¿Qué candidato tan prometedor a nivel santo? Habilidades muy impresionantes. Tampoco se puede subestimar a otros candidatos. Sus respectivas habilidades superaron las de los participantes del ensayo anterior. Lo que vale especialmente la pena prestarle atención es... Rango S de Busa. Siun Yunbog. Han pasado 20 minutos de prueba. Ni un solo ataque o método efectivo funciona contra él. Habilidad realmente monstruosa. Lin and Hugh. Shinbog. ¿Quién crees que es superior? Mientras tanto, el subdirector Go vea el que realmente es superior. Naturalmente, en llaman la atención su ranking realmente alto. Pero, lo he visto. Esa estadística está de más allá de la imaginación. King Tan-Hyu. Definitivamente puedes dominar esta prueba fácilmente. Dirígete a todos, King Tan-Hyu. Demuestra fuerza a todos. Y mientras tanto, el prota peleando como un verdadero hombre. Un verdadero gorila. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dice el Go. Rango A ha despertado a Hong-Hun. Aquel que decía que era el invencible cuerpo a cuerpo. Con su habilidad piel de hierro. El prota lo encara directamente. Con rango C. King Tan-Hyu. Con su habilidad piel de piedra. Estuve sobreestimando las habilidades de King Tan-Hyu. Derrotado por alguien que solo ha despertado la clase A. Ni siquiera ha esquivado un solo ataque. Espera. No ha evitado nada. Es posible. ¿Eso fue a propósito? El prota corre directamente hacia el puño del oponente. Bastardo. ¿Te estás burlando de mí? La piel de piedra es una habilidad inferior a la piel de hierro. De hecho, podrías terminar enfrentándote directamente a mí y accidentalmente ser golpeado por un ataque sin sentido. Hablas mucho, ¿no? Por eso significa tanto. Lo que no sabes es que el prota ha aumentado su resistencia en uno. En count aumentado en uno. Aunque llevo un mes practicando, el sello de depredación aún permaneció intacto. El parecer de nuestro prota todavía no es lo suficientemente capaz. Además, una forma de mejorar las habilidades es a través de la práctica. Es estimulando su cuerpo hasta alcanzarle su máxima capacidad. Eso significa que incluso un combate llevado al límite también se puede llamar práctica. Entonces, todavía no. Esta práctica todavía no ha terminado. Al menos no para el prota, el cual incluso noquea al rango A. Despertaba el rango C, Quintan Hieu. Tarjetas de pruebas poseídas. Dos. El director Goh se ríe desquiciadamente. Qué anormal. El presidente parece feliz. Un método de entrenamiento tan tenso, tan intenso en este enorme juego de supervivencia. Quintan Hieu, eres realmente imprudente. Ahora, aquí está el desafío. Aunque para mejorar las habilidades, la pelea antes consumió demasiada resistencia. Pero ahora, con poca resistencia, tomar la tarjeta de participantes más débiles es la mejor estrategia. Aunque eso, no es lo que está en la mente de nuestro prota. ¿Quién es ese? ¿Un despertado de rango C? ¿No sabe a quién se enfrenta? ¿O está deliberadamente dispuesto a rendirse? Nuestro prota, peleará con el invicto. ¿Quién eres? Vaya, ¿cuántas tarjetas tienes? Uno, tres, ocho. Muy bien. Siempre y cuando sea mayor a cinco. ¡Gracias!